No me puedo imaginar los años que vendrán No lo puedo imaginar si tú no estás Tu mirada y tus ojos, mi vida no será la misma Y conmigo me siento que puedo llegar Tanta mano en los ojos, mi vida no será la misma Contigo yo me siento como héroe Tu amor me defina en mi motor Y mi mayor hazaña es con mis amas Y a ti mi amor por siempre Y promete un corazón Contigo yo me siento como héroe Tu amor es mi bendita y mi amor Y mi mayor hazaña es conquistar Y darme a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin ti Sin tu silueta en mi memoria Y ha vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tus sonris Mi vida no sería la misma Contigo yo me siento que puedo llegar Contigo yo me siento como héroe Tu amor es mi bendita y mi amor Y mi mayor hazaña es conquistar Y darme a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como héroe Tu amor es mi bendita y mi amor Y mi mayor hazaña es conquistar Y darme a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Dios yo me siento como héroe Y darme a ti mi amor por siempre Y darme a ti mi amor por siempre Y darme a ti mi amor por siempre